El Sistema Empresarial GranMense, de conjunto con los diferentes actores económicos, realizaron la segunda edición de la Ronda de Negocios Granma 2021 en favor del desarrollo integral de la provincia. La iniciativa, liderada por el Partido y Gobierno del Territorio, sirvió para que las entidades presentaran sus ofertas e intercambiaran experiencias en función de perfeccionar la gestión empresarial hacia el logro de la integración y articulación, además de multiplicar el alcance industrial a partir de las posibilidades aprobadas y respaldadas por el país. El encuentro debe revertirse en bien de multiplicar la diversidad de ofertas como expresión de desarrollo. Brinda la oportunidad de integrar los diferentes actores económicos, ya sean las empresas estatal socialistas y los nuevos actores que hoy tienen la oportunidad de desarrollar un grupo de producciones que pudieran encadenarse y pudieran servir de base tanto a la empresa estatal como a los nuevos actores económicos, materias primas, productos terminados, y así poder impulsar la economía y obtener mejores beneficios en ambas partes. Nos permite relacionarnos con todos los actores económicos de la provincia, además nos permite entre las empresas, entre los diferentes nuevos actores económicos creados como las MIPIME, propiciar el encadenamiento productivo a raíz de las producciones que podamos sacar en el 2022 para permitir el desarrollo de nuestra empresa como tal, pero el desarrollo también de la provincia y del propio sistema económico que el país ha ido implementando en el último año es fundamental y siempre en beneficio de que haya más producción para el pueblo. La concreción de estos espacios propicia el compromiso real del empresariado de buscar soluciones frente a la difícil situación económica que enfrenta la humanidad toda vez que hay una correcta articulación orientada a la toma de experiencias regidas hacia el mismo fin, el de ofrecer un mejor servicio al pueblo. Elena Lienz, en directo.